Cerca de un centenar de personas, entre trabajadores de la embotelladora Embonor, filial de Coca-Cola en Valdivia, y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, realizaron una marcha por el centro de la ciudad, en el marco de las movilizaciones llevadas adelante por los trabajadores de la empresa de bebidas, en las que reclaman por mejores condiciones laborales. Evaristo Castro, presidente del Sindicato de Peonetas de Embonor, explicó que están movilizados desde el lunes pasado, no solo en contra de Embonor, sino que contra Coca-Cola, se quiere que se igualen las condiciones para todos los trabajadores en Chile. Se igualen los sueldos a nivel nacional, a nivel país, porque somos sueldos por oficio, porque tenemos diferencia con Valparaíso, con Rancagua, con Santiago, de 150.000, 200.000 pesos de diferencia de sueldo, con el resto de regiones que nos arreglen el tema de los horarios, porque trabajamos más de 16 horas diarias. Que nos coloquen baños, nos coloquen agua, un poco de calefacción, algo donde poder comer, porque no tenemos nada de eso, nosotros no tenemos agua en este momento para poder beber. Las autoridades ahora, recién que supieron que andábamos en marcha, se acercaron hacia nosotros para que podamos conversar con ellos, para que sintamos el apoyo de ellos. Castro manifestó que esperan que los clientes y dueños de negocios entiendan su movilización. Pese a la no entrega de productos de la embotelladora, la movilización va a continuar mientras no existe un acuerdo firmado, y no solo de palabra. Por tanto, en Valdivia, se van a mantener a la espera. Los cerca de 25 trabajadores de la empresa y quienes reparten los productos a los locales de la provincia, se van a mantener en paro indefinido a la espera de las negociaciones a nivel central. Gracias. Gracias. Gracias.